Una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide. Porque nosotros no queremos un Estado autoritario, hemos luchado siempre en contra de eso, y lo explico después, con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal, acaba de darse a conocer un documental, todos esos personajes tuvieron que ver con la Policía Federal y echados a perder, sobre todo por la ambición al dinero. Entonces, por eso es que queremos cuidar la Guardia Nacional. Imagínense, se deja en seguridad pública, en gobernación, no salen los neofifis.